Muchas gracias, señora Presidenta. Para seguir en el mismo orden de mi compañero Pedro Muñoz, y lo digo con toda honestidad, compañeros del PAC, específicamente a la compañera Paola Vega, no tiene la agrupación del PAC la verdad absoluta de las cosas. No tiene tampoco la visión absoluta de las cosas. Esta hay que construirla, y entonces no se pueden imponer las diferentes visiones. Y lo digo con toda honestidad, y lo digo con todo respeto. Dice la diputada Paola Vega en su expresión del día de ayer, que la Comisión de Ambiente no avanzó porque Erwin Mací no sesionó, y entonces está pidiendo resultados de esta comisión. Quiero decirle, señora Paola Vega, que debería revisar los datos, porque superamos a derechos humanos, seguridad y narcotráfico, asuntos municipales, turismo, juventud, niñas y adolescencia, y relaciones internacionales. Pero independientemente de la cantidad de sesiones, que para mí eso no es importante, quiero recordarle que vimos temas trascendentales. Por ejemplo, con una moción de José María, pudimos identificar que habían tomas de agua para el consumo humano que estaban contaminando a más de 4 mil personas. Es decir, usted no puede comparar, señora Paola Vega, un proyecto de ley contra la vida humana. Está haciendo algo equivocado. Y a ese tema le dedicamos cinco o seis sesiones, y ahí están los compañeros de Ambiente que no me dejan mentir. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es mejor proteger la vida humana que estar inventando otro tipo de proyectos. Y específicamente sobre el tema de energía, tengo que decirle que cómo podemos continuar si ni siquiera estaban convocados los proyectos. Efectivamente, Pedro Muñoz tiene razón, no estaban convocados los proyectos de generación distribuida. Estos proyectos son absolutamente indispensables para que el país pueda caminar. ¿Por qué descarbonización? Lo hemos criticado, porque nos parece que no está completo, que es falso o que está a medias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque usted no puede avanzar diciendo que va a descarbonizar el país cuando hoy, ni siquiera en la mitad del periodo de este año, se ha consumido más combustible fósil por parte del ICE que todo lo que se consumió el año pasado. Es decir, estos temas hay que construirlos, pero sin establecer mi visión, sino que hay que hacerlo genérico, porque la visión de todos es la que construye. Pero le tomo la palabra. Justamente ayer, que he dicho que llegó la diputada Paola para que me termine de escuchar, justamente ayer presenté, bueno, no presenté, estoy recogiendo firmas de esta moción para que conformemos una comisión especial y empecemos a hablar de los temas de energía. Y por supuesto que me llama la atención que usted nos dice que esto hay que verlo sin matices ideológicos. Por supuesto que hay que verlo sin matices ideológicos. Pero entonces, ¿por qué usted de entrada dice que hay que eliminar la producción del sector privado? Usted, si eso no tiene un matiz ideológico, no sé qué cosa lo tenga. Entonces, lo que propongamos tiene que ser coherente con lo que hacemos, porque si no, el discurso no sirve. Es falso. Que a medias, que a medio camino, no se entiende por parte de la población. Esta moción propone la creación de una comisión especial. Ojalá que todas la puedan valorar a conciencia para ver el tema de energía y para que el país pueda planificar en materia de energía y para que podamos ver si efectivamente hay que derogar una ley o hay que construir más bien otra ley o para que nos fijemos a ver por qué la energía sí cuesta más barata en Panamá. Posiblemente porque están utilizando gas natural. ¿Y sabe qué vamos a terminar haciendo nosotros? Comprando la energía de Panamá que sí la producen los privados porque nos va a salir más barato que la que estamos produciendo nosotros en el país. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo y si queremos tomarnos las cosas en serio tenemos que ir ordenados en el camino de la planificación pero también hay que respetar las diferentes visiones de cada uno de nosotros porque definitivamente nadie aquí tiene la verdad absoluta de un tema en particular. Muchas gracias.